Transmitiendo desde Munro, partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces del Oru. Transmitiendo desde Munro Transmitiendo desde Munro Transmitiendo desde Munro Buenas noches para todos, bienvenidos a otro programa más de Voces del Oru. Como están todos, vayanme contando ahí en el chat que nos ofrece YouTube. En el día de hoy vamos a tener un programa en donde vamos a hablar de Xangó, de la línea de Xangó, las falanges de Xangó, la legión de Xangó. Y vamos a estar hablando, como venimos haciendo en los anteriores programas, de sus sincretismos tanto amerindios como católicos. También vamos a hablar de su cósmico tempo, orillatempo y de su sincretismo. Vamos a escuchar ahora dos puntos y después ya volvemos, que hoy tenemos mucho para hablar así que escuchamos dos puntitos. Y ya empiezo a hablar de Xangó, de la línea de Xangó, falanges y legiones. Xangó, las almas, el cubanito. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, vamos a hablar de Xangó. Xangó es el orillá de la justicia, dueño de los rayos y las tormentas, de la sabiduría, de la lealtad, del fuego, de las piedras y de la balanza. Señor de las montañas, su día en la semana es el jueves y sus días anuales dentro de la Umbanda Mirin son el 29 de junio por sincretismo de San Pedro y el 30 de septiembre por sincretismo de San Jerónimo. En otras vertientes de Umbanda se utilizan también como sincretismo el 27 de septiembre y el 29 de septiembre por San Cosme y San Damián y por San Miguel Arcángel. Sus colores usualmente son el blanco y el rojo, pero en la Umbanda de Mirin es el marrón, hablando de Xangó en particular. Si hablamos de la línea de Xangó, su color es el amarillo. Es sincretizado, como ya les dije, en algunas Umbandas con San Cosme y San Damián o por San Miguel Arcángel. Y también muchos lo sincretizan con San Marcos de León. En la Umbanda de Mirin, su sincretismo más conocido es el de San Jerónimo y el de San Pedro. Su saludo dentro de la Umbanda de Mirin es Sarabá, Xangó. Y en lo que es las naciones africanas, su saludo es Cauca, Belisile, que significa bienvenido rey a esta casa. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la línea de Xangó. En esta línea se encuentran Nianza y Xangó. Es la línea del fuego y la pasión, la ley y la justicia. Se trabaja para mantener un equilibrio y para las situaciones que tengan que ver con el hogar. En esta línea entran caboclas de Yenza y caboclos de Xangó, que son directamente de esta línea. También existen caboclos de Oyoshi, con irradiación de Xangó. También son consideradas dentro de esta línea las crianzas. La línea esta está protegida por San Miguel Arcángel. Así que ahora vamos a hablar entonces un poquito de él. San Miguel Arcángel, según las tradiciones judías, cristianas e islámicas, es el jefe de los ejércitos de Dios. Para los cristianos, es el protector de la iglesia y considerado abogado del pueblo elegido de Dios. La iglesia católica lo considera como patrono y protector de la iglesia universal. Mientras para los testigos de Jehová, Miguel se habría encarnado en Jesucristo. La iglesia copta lo considera el primero de los siete arcángeles, junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Es el encargado de frustrar a Lucifer, el arcángel de los ángeles caídos o del mal. Por eso, en el arte se le representa como un ángel con armadura de general romano, amenazando con una lanza o espada a un demonio o dragón. También suele ser representado pesando las almas en la balanza, pues según la tradición, él tomaría parte en el juicio final. Bueno, acá ya hicimos como una primera presentación de Xangó, de la línea de Xangó y de su arcángel protector que es el Miguel. Vamos a seguir escuchando dos puntos más y después volvemos para hablar sobre las falanges de Xangó y las legiones de Xangó. Espero que estén disfrutando el programa. Xangó Mi Pai, tú eres rey, no manda O seu brado na pedreira es un tronco A ti yo clamo por justicia Me ponho de joelhos para hablar en oración A ti yo clamo por justicia Me ponho de joelhos para hablar en oración Na terra os homens brigam por vaidade Esquecem a sua origem, esquecem sua missão De plantar na vida a caridade Que é o caminho da verdade, na Umbanda a redenção Pois unidos somos bem mais fortes Nós somos a voz de uma só nação De paz, amor e humildade Mostre o caminho pra eu cumprir minha missão Caô, Xambu, Xambu, Caô Entrego a minha vida e meu destino em suas mãos Meu Pai, tú eres rey, no manda O seu brado na pedreira é um trovão A ti yo clamo por justicia Me ponho de joelhos para hablar en oración Na terra os homens brigam por vaidade Na terra os homens brigam por vaidade Esquecem a sua origem, esquecem sua missão De plantar na vida a caridade Que é o caminho da verdade, na Umbanda a redenção Pois unidos somos bem mais fortes Nós somos a voz de uma só nação De paz, amor e humildade Pra Xambu, bato cabeça pedindo orientação Caô, Xambu, Xambu, Caô Me mostre o caminho pra eu cumprir minha missão Caô, Xambu, Xambu, Caô Entrego a minha vida e meu destino em suas mãos Caô, Xambu, Xambu, Caô Me mostre o caminho pra eu cumprir minha missão Caô, Xambu, Xambu, Caô Entrego a minha vida e meu destino em suas mãos Caô, Xambu, Xambu, Caô Me mostre o caminho pra eu cumprir Passa a coré, Ogun! Ogun é! Ogun Cabaleiro Supremo, Paulo Newton de Almeida Ogun é meu pai Ogun sete espadas pra me defender Ogun sete espadas Eu tenho Ogun em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho Ogun em minha companhia Ogun é meu pai Ogun é meu guia Ogun é meu pai Café de sangue da Virgem Maria Ogun é meu pai Ogun é meu guia Ogun é meu pai Café de sangue da Virgem Maria Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho Ogun em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho Ogun em minha companhia Ogun é meu pai Ogun é meu guia Ogun é meu pai Café de sangue da Virgem Maria Ogun é meu pai Ogun é meu guia Ogun é meu pai Café de sangue da Virgem Maria Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho Ogun em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho Ogun em minha companhia Ogun é meu guia Ogun é meu guia Ogun é meu guia Café de sangue da Virgem Maria Ogun é meu guia Ogun é meu guia Ogun é meu guia Café de sangue da Virgem Maria Ogun é meu guia Ogun é meu guia Ogun é meu guia Agora sim, vamos a seguir Oh, vamos a seguir con las Legiones de Sangue Las Legiones de Sangue Las Legiones de Sangue Son siete, sí 1. Legión del Caboclo Sangue Caó E SHU YIRAMUNDO Directos de Sangue 2. Legión del Caboclo Sangue Siete Montañas E SHU Corcunda Intermediarios Para la línea de Ogún 3. Legión del Caboclo Sangue Siete Pedreiras E SHU Juventanía, intermediarios para la línea de Yimanshá. 4. Legión del Caboclo Shangoda, Pedra Preta y Echumeianoite, intermediarios para la línea de Iofá. 5. Legión del Caboclo Shangoda, Pedra Branca y Echumangueira, intermediarios para la línea de Oshalá. 6. Legión del Caboclo Shangose, Chicashueiras y Echucalunga, intermediarios para la línea de Iori. 7. Legión del Caboclo Shangoa, Godó y Echupedreira, intermediarios para la línea de Oshalá. Estas son las legiones de Shangose y las falanges son Povo de Yanshá, comandado por Santa Bárbara. Povo de Caboclos del Sol y de la Lua, comandado por Caboclos Sol y Lúa. Povo del Caboclo de Pedra Branca, comandado por Caboclo Pedra Branca. Povo del Caboclo Duvento, comandado por Caboclo Ventanía. Povo del Caboclo das Cayueiras, comandado por Caboclo Cayo e Iriñas. Povo del Caboclo Tremeterra, comandado por Caboclo Tremeterra. Y Povo de los Pretos Velos, comandado por Quenguele. Bueno, esas son las legiones y las falanges de Shangó. Como les dije, también vamos a hablar de su sincretismo amerindio y de sus sincretismos católicos. Vamos a hablar ahora del sincretismo amerindio que es Karamuru. Karamuru, para los Tupi Guaranís, es considerado el dios dragón que viene a aplicar la justicia a través del fuego que lanza por su boca. Y también es el que ordena las ondas revueltas de los océanos. Ese es Karamuru, para los Tupi Guaranís, es un dragón que ellos consideran el dios de la justicia. Y por eso, esa ligación que existe con Shangó dentro de nuestra Umbanda. Si les parece, escuchamos dos puntos más. Y después volvemos con los sincretismos, que tenemos cuatro sincretismos para Shangó. Para Shangó sí, volvemos y hablamos de San Pedro y San Marcos. Después vamos a seguir escuchando más puntos para hablar de San Jerónimo y San Judas Tadeo. Bueno, los dejamos ahora escuchando dos puntos. Después volvemos para hablar de San Pedro y de San Marcos. San Jirá de Mamá y Oxum Mateus Nazaré Mamá y Oxum Es la Cachoeira Miagón y Oxum Es la Cachoeira Esas aguas correntes Miagón y Oxum Es la Cachoeira Es la Cachoeira Miagón y Oxum Es la Cachoeira Que yo voy a encontrar Miagón y Oxum Es la Cachoeira Seus colares dorados Miagón y Oxum Es la Cachoeira Y una roda de oro La Cachoeira La Cachoeira La Cachoeira Si querés que pasemos un punto o reza en la radio, mandanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 1167416558. 1167416558. La Cachoeira La Cachoeira La Cachoeira La Cachoeira Acá volvimos. Vamos a hablar entonces ahora de San Pedro, que es uno de los sincretismos para Yangossi, que se celebra ahora en dos días, el 29 de junio. San Pedro, apóstol de Jesucristo y primer jefe de su iglesia. Nació en Bethsaida, Galilea, Israel. Se desempeñaba como pescador del mar de Galilea. Usualmente trabajaba con sus hermanos Andrés, quien también fue apóstol. Vivía con su esposa, hijos y su suegra en Cafarnaum. Pedro comenzó a ir a Jesús de Nazaret frecuentemente hasta que decidió aceptar su llamado y unirse a su labor para compartir sus enseñanzas. Poco a poco se fueron conformando un grupo de hombres hermano en su mayoría de pescadores. También se integró su hermano Andrés y sus hijos Zebedeo, Santiago y Juan. Fueron llamados los doce apóstoles. De los doce apóstoles, Pedro fue uno de los más distinguidos por su fuerte personalidad y su cercanía al maestro. Por ello asumió una actitud de líder y portavoz del grupo. En los evangelios se expone su personalidad, sencillo, generoso e impulsivo, en sus intervenciones. De ahí que Jesús mostrará desde el primer momento una predilección por su persona. Junto con Santiago apóstol y San Juan evangelista, Pedro tuvo la oportunidad y el privilegio de participar en rituales íntimos de los que quedaban excluidos los demás apóstoles. Se dice que Jesús debió ser a menudo huésped de la familia de Pedro. Pedro se llamaba Simón, pero Jesús lo bautizó Pedro al señalarle como la piedra sobre la que habría de edificar su iglesia. Lo anterior sucedió en Caesarea de Filipos, al nordeste del lago Tiberiades. San Pedro afirmó la divinidad de Jesús. Lo anterior quedó escrito en Mateo 16.16, cuando Pedro afirma, Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús confirió a Pedro la máxima autoridad. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonas, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque su personalidad era impetuosa, tuvo también momentos de debilidad. Según dice el Evangelio, San Pedro negó tres veces conocer a Jesús la noche en que éste fue arrestado, cumpliendo una profecía que le había hecho el maestro. Pero arrepentido de aquel acto, su fe ya no volvió a flaquear, y después de la crucifixión y la resurrección, fue privilegiado con la primera aparición de Jesús, y se dedicó a popularizar sus enseñanzas. En el año 30 d.C., tras la muerte de Jesús, San Pedro asumió el reto de ser líder indiscutido de la diminuta comunidad de los primeros creyentes cristianos de Palestina durante 15 años. Dirigía las oraciones, respondía a las acusaciones de herejía lanzadas por los rabinos ortodoxos, y admitía a los nuevos adeptos. Fue el responsable de aceptar los primeros no judíos. Años después, fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa, aunque pudo escapar y abandonar Jerusalén, dedicándose a propagar la nueva religión por Siria, hacia Menor y Grecia. Para ese momento, su liderazgo fue menos evidente, disputándole la primacía entre los cristianos, otros apóstoles como Pablo o Santiago. Asistió al llamado Concilio de Jerusalén, con el fin de respaldar la línea de San Pablo, de abrir el cristianismo a los gentiles, frente a quienes lo seguían ligando a la tradición judía. De sus últimos años de vida, se tiene muy poca información. Los datos que se saben son gracias a reconstrucciones de relatos muy posteriores. Lo más probable es que se haya trasladado a Roma, donde habría ejercido un largo apostolado justificativo de la futura sede del papado. La iglesia romana considera a San Pedro el primero de sus papas. Fue perseguido por Nerón cuando emprendía su lucha contra los cristianos y murió crucificado. Su tumba fue enterrada en la colina del Vaticano, lugar en donde el emperador Constantino hizo levantar en el siglo IV la Basílica de San Pedro y San Pablo, las epístolas de San Pedro, que se conservan en el Nuevo Testamento. San Pedro expone la dignidad del cristianismo, la sublimidad de su vocación y la santidad de la vida que debe ser su consecuencia. Además, el apóstol recomienda obediencia, paciencia, respeto a la autoridad, amor a los enemigos y concordia entre los hermanos. Durante toda la epístola menciona a Jesucristo con sus padecimientos y sus consejos. La segunda epístola se presenta como una continuación de la primera y va dirigida a las mismas personas. Generalmente se presume que San Pedro la dictó poco antes de su martirio. San Pedro recuerda los principios generales según los cuales deben los cristianos sin irse a la doctrina recibida y a la práctica de las virtudes. Expone el tema de las condenas máximas y costumbres de los falsos doctores. En la última parte, ataca a los frívolos argumentos con que aquellos sectarios se proponen desacreditar la doctrina de los fieles. El estilo de la escritura de estas epístolas es muy admirado. Su festividad es el 29 de junio, ¿sí? Bueno, vamos a pasar un punto, así puedo tomar un poco de agua y seguimos con San Marcos. Tendrá espíritu a Pai Fabricio Dasano. Tendrá espíritu a Paz Madagi. Oh, bom, bom, tarde en la推za . Hoy, bom, bon, bien, eh, eres, es riposo de pasas. Hoy, bom, 2012, el Cuneo. Hoy, bom, 2000, Guessú ya Hoy, vale, el Cuneo. ¡Gracias! 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 según Marcos 1.1.3. En la iconografía cristiana, Juan el Bautista es representado portando una piel de camello, y la frase evangélica de la voz que clama en el desierto se ha asociado con un rugido realizado en el desierto. La figura del león también se ha convertido en símbolo del poder de la palabra del evangelista. Sus alas representan la elevación espiritual, mientras que la uriola es un símbolo tradicional del cristianismo, asociado con la santidad. El libro se asocia con la sabiduría y la paz, y la uriola del león con la piedad. La espada representa la fuerza, pero también es el símbolo de la justicia. Existen algunas interpretaciones simbólicas sobre las formas en las que aparecen representadas la espada y el libro. El libro abierto se considera símbolo de la soberanía del estado veneciano. El libro cerrado representa el poder delegado de las magistraturas públicas. El libro abierto y la espada colocada en el suelo no visible es considerado popularmente como símbolo de la paz, pero esta afirmación no se apoya en ninguna fuente histórica. El libro abierto y la espada levantada representan la justicia pública, aunque popularmente se asocia con el estado de guerra. La festividad de San Marcos es el 25 de abril. Bueno, escuchamos otro punto más y seguimos con los dos sincretismos que quedan de Yangó, que son San Jerónimo y San Judas Tadeo, que San Judas Tadeo es para Yanguaira, ¿sí? Y después, bueno, vamos a seguir con Tempo y sus sincretismos que son Capora y San Francisco de Asís. Transmitiendo desde Munro, Partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces de Lorun. Vadico y Bidojo, KD Viramundo. Vídeo, 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 Vídeo. Vídeo, 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 Vídeo. Vídeo, 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 V ¡Oi! Cadê Viramundo, Pemba? ¡Oi! Cadê Viramundo, Pemba? ¡Lá en la avenida, Pemba! ¡Con su camponio, Pemba! ¡Oi! Cadê Viramundo, Pemba? ¡Oi! Cadê Viramundo, Pemba? ¡Galinha preta na encruzilhada, gato preto de madrugada! ¡Sem pimente, farofa amarela e seis vinte e numa panela! ¡Oi! Cadê Viramundo, Pemba? ¡Oi! Cadê Viramundo, Pemba? ¡Oi! Cadê Viramundo, Pemba? ¡Oi! Cadê Viramundo, Pemba? Bueno, acá volvimos. Seguimos con San Jerónimo. Eusebio Hierónimo, también llamado San Jerónimo de Estridón, Estridón, actual Croacia, hacia 374 Belén 420. Padre y doctor de la iglesia, especialmente recordado como autor de la Vulgata, una celebre traducción al latín de las sagradas escrituras destinada a tener una amplísima difusión más allá incluso de la Edad Media. Perteneciente a una familia acomodada, Eusebio Hierónimo cursó estudios en Roma, donde fue discípulo de Heliodonato y se apasionó por la cultura clásica. Posiblemente hacia el año 366 fue bautizado por el Papa Liberio. En los años siguientes, San Jerónimo realizó numerosos viajes por Europa y se sintió profundamente atraído por la vida monástica. Hacia el año 373 decidió marchar a Oriente y pasó algún tiempo en Antioquía. Fue entonces cuando, tras una crisis espiritual, se prometió no volver a leer ni a poseer literatura pagana. Poco después, inició un periodo que duró dos años como eremita en el desierto de Calcis, en busca de paz interior. Entregado la oración y el ayuno, estudió también griego y hebreo. Como consecuencia del sisma de Antioquía, San Jerónimo dejó el desierto para trasladarse a aquella ciudad. Allí fue ordenado presbítero y en el año 382 regresó a Roma como secretario del Papa Damaso I. Durante este periodo inició la revisión de la versión latina del Antiguo Testamento, obra en la que trabajaría toda su vida. Tras la muerte del Papa en el año 385, marchó a Belén, en Palestina, donde fundó un monasterio en el que permanecería más de 30 años hasta su muerte. Por la indiscutida autoridad de que gozaría durante siglos en el seno de la iglesia, su traducción al latín de la Biblia, la Vulgata, es considerada una de las obras cruciales de la historia del cristianismo. De entre sus tratados religiosos, cabe destacar sus numerosos escritos en torno a temas bíblicos y el de Viris Ilustribus sobre los Varones Ilustres, colección de vidas de autores cristianos. Combatió las elegías de orígenes y Pelagio y mantuvo también una extensia correspondencia en la que defendió los ideales de la vida ascética. Se celebra el 30 de septiembre a San Jerónimo, que es el día de su fallecimiento. Bueno, nos queda entonces San Judas Tadeo, que es el sincretismo utilizado para Shangua y Rasi. Apóstol de Jesús, hermano de Santiago el Menor y primo hermano de Jesús de Nazaret. Es apellidado el valeroso Tadeo Lebeo, para distinguirlo del apóstol traidor Judas Iscariote. De origen campesino a este apóstol de temperamento apasionado se le atribuye la autoría de una epístola a los primeros creyentes, a los que invitaba a que, combatiendo vigorosamente por la fe, siguiesen a Jesucristo, sin dejarse desviar por perecederos maestros de errores, semejantes a nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos, o a árboles otoniales infructuosos dos veces muertos sin raíces. En tal epístola, trata en efecto de combatir los errores de los nicolaitas, los simonianos y los gnósticos. Hombre de rostro alargado, tieso, fibroso, así está representado en un mosaico del siglo V en el Vapisterio de Ravenna. San Judas Tadeo se odiaba con el triunfo de Cristo, la destrucción de los enemigos y el subsiguiente dominio judío sobre los odiados romanos. Después de la triunfal entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén, al oír el moderado discurso del maestro, lo interrumpió a quemarropa para dirigirle la ardiente petición. ¿Qué ha sucedido, señor? ¿Qué tienes la intención de manifestarte a nosotros, pero no al mundo? Jesús no le respondió, pero después de Pentecostés, San Judas Tadeo comprendió que era él a quien correspondía manifestar a Jesús al mundo. Y así, según la tradición, viajó predicando el evangelio desde Edesa, a Arabia, a Mesopotamia y a Persia. Allí, tras haber movido a innumerables conversaciones al cristianismo, habría sido muerto por una granizada de piedras y a golpes de masa. Por razón de este martirio, se le suele representar con una pesada masa en la mano. Su fiesta se celebra el día 28 de octubre y se lo considera el patrón de las causas imposibles. Bueno, ahí tenemos ya todos los singletismos de Yangó, ¿sí? Tenemos a San Pedro, que era considerada la piedra fundamental, por eso es el singletismo con Yangó, ¿no? San Marcos de León, creo que está más que claro que es por el león y por el simbolismo que tiene sobre la justicia, ¿sí? San Jerónimo, por haber sido un estudioso, escritor. Está asociado con Yangó por el libro, por la pluma, ¿sí? Por esa sabiduría. San Judas Tadeo también. Está asociado a Yanguaira por esta relación que se ve entre Jesús, ¿no? Recuerden que Yanguaira es como, es un Yangó que tiene una irradiación de Oyalá, ¿sí? Bueno, vamos a seguir escuchando unos puntitos más, después volvemos con Tempo, ¿sí? Y sus singletismos que son Capora y San Francisco de Asís. Espero que estén disfrutando este lindo programa. Sandro Luis, Ian Saminina. Estás escuchando Radio Online Voces del Orón. Estás escuchando Radio Online Voces del Orón. Estás escuchando Radio Online Voces del Orón. Són Carlos de Ocama, ¿si? ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando Voces del Orún con Matías de Llanó. ¡Suscríbete al canal! 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 Una veneradísima personalidad en la Edad Media La sencillez y humildad de Asís sin embargo acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal y su figura es valorada, más allá incluso de las propias creencias como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana Hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone, Francisco de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería En 1212 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia Tras este lance en la soledad del cautiverio y luego durante la convalencia de la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra Sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual No en vano el papa San Juan Pablo II lo nombró patrono de los animales y del medio ambiente Pues amaba y tenía respeto por todo ser vivo, personas, animales y plantas Dedicó su vida a ayudar, acompañar y a guiar a todos los seres vivos, pero en especial a los animales, a quienes consideraba a sus hermanos menores La festividad de San Francisco de Asís es el 4 de octubre Tempo también tiene su sincretismo amerindio Que es Capora Capora es representada como una mujer dueña y protectora de los animales del monte Si está en buenas relaciones con un cazador puede ayudarlo Si no lo está, a pelear a sus perros hasta hacerlos revolcarse de dolor Aprovechando su invisibilidad, permitiendo así que la presa huya Bueno, estos serían los dos sincretismos que hay para Para Tempo, si Tenemos el El católico que es San Francisco de Asís Y el que utilizamos amerindio que es Capora Bueno Espero que les haya gustado el programa de hoy Nos queda un poquito menos de media hora Nos vamos a quedar escuchando puntos para el Shui Pombashire Y como siempre en los últimos 10 minutos Los cerramos con dos puntos lindos de un banda Me quedo con ustedes en el chat Gracias a todos Wagner de Aganchú Escurre Gainalama y Shudulodo Quimbandas irá de ley volumen 1 Escurre Gainalama y Shudulodo apareció 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 Sorte lhe encontrar amigo, o prazer é todo meu Ele vem da lama, ele vem da mata escura Ele vem da lama, ele vem da mata escura Vem levanta Macumba, vem levanta Macumba 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 Escurre Gainalama y Shudulodo apareció Escurre Gainalama y Shudulodo apareció Sorte lhe encontrar amigo, o prazer é todo meu Sorte lhe encontrar amigo, o prazer é todo meu Sorte lhe encontrar amigo, o prazer é todo meu Ele vem da lama, ele vem da mata escura Ele vem da lama, ele vem da mata escura Vem levanta Macumba Vem levanta Macumba ¡Suscríbete al canal! 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 Minha sani da guerreira, proteja os seus filhos, como a nuca, como na cabeça, mais uma vez essa música, moça bonita, como brilhações, beija o pai ao sul, ao cruzar esse imenso céu azul, cortando as nuvens e trazendo a chuva, ela é guerreira do exército de Ocru. Minha sani da guerreira, proteja os seus filhos, com a luz da lua cheia. Minha sani da guerreira, proteja os seus filhos, com a luz da lua cheia. Y a sanidad que verá Conteja los seus filhos Con la luz de la lua cheia Sarabana, sabayasán Seguimos con más Voces de Loro Leo Batuque, Malemi Punto para Xangó Se eu errei Aqui estou Pedindo Malemi Meu Pai Xangó Se eu errei Aqui estou Pedindo Malemi Meu Pai Xangó Mandaia, faísca de um raio Pra me iluminar Segura a pedra na pedreira Não deixa rolar Xangó Caô Meu Pai Os seus filhos Bombeiam, mas não cai Xangó Xangó Caô Caô Meu Pai Os seus filhos Bombeiam, mas não cai Se eu errei Aqui estou Pedindo Malemi Pedindo Malemi Meu Pai Xangó Se eu errei Aqui estou Pedindo Malemi Meu Pai Xangó Mandaia, faísca de um raio Pra me iluminar Segura a pedra na pedreira Não deixa rolar Xangó Xangó Caô Caô Meu Pai Os seus filhos Bombeiam, mas não cai Xangó Caô Meu Pai Os seus filhos Bombeiam, mas não cai Mandaia, faísca de um raio Pra me iluminar Segura a pedra na pedreira Não deixa rolar Xangó Caô Meu Pai Os seus filhos Bombeiam, mas não cai Xangó Caô Meu Pai Os seus filhos Bombeiam, mas não cai Xangó Caô Meu Pai Os seus filhos Bombeiam, mas não cai Agora sim Con este punto para Xangó Xangó Caô Nos despedimos Que o Pai Xangó Les traiga sabiduría Les traiga consciência E equilíbrio Para a sua vida Sarava Xangó Sarava Xangó Caô Cabe filho Xangó Ouvir Ouvir Um brado de Xangó Ouvir Foi lá no alto Da serra Ouvir Ouvir Um brado de Xangó Ouvir 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 Relampejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!